Hola, ¿qué tal? ¿Habéis pensado cómo Skype establece relaciones con sus clientes y los canales que utiliza para distribuirse, cómo va a generar ingresos? Pues bien, en este módulo, que hemos titulado creación de valor, vamos a ver cómo a partir de la necesidad del cliente, vamos a establecer relaciones con él, cuáles van a ser los canales de distribución para llegar hacia él y cómo va a surgir la fuente de ingresos.